Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Sí gente, bueno, en el video de hoy vamos a ver los famosos que se convirtieron en youtubers. Sí gente, esas personas que fueron famosas y prefirieron abrir canales de YouTube y dejar sus anteriores trabajos. Bueno gente, vamos a hacer esto como en tops, ¿listo? Vamos a ver desde la cuarta posición hasta la primera posición. Y en la cuarta posición tenemos a Popeye. Sí, como ustedes pueden notar, este sicario de Pablo Escobar hace algunos años abrió un canal de YouTube. Hace uno o dos años y ahora cuenta con más de 100.000 suscriptores. Es un logro muy importante para él y creo que él también se siente orgulloso de haber creado un canal y poder estar integrando en la sociedad de nuevo. Entonces, felicitaciones a él y a los demás youtubers. En la tercera posición tenemos a la periodista y que trabaja en la FM, Vicky Dávila. Sí señoras, esta presentadora y periodista es también esta periodista. Habla mucho sobre temas de política también, hace... Bueno, esta periodista de la FM se convirtió en YouTuber. Hace, creo que este año abrió su canal de YouTube y desde ahí no ha parado de recibir buenos comentarios y buenos suscriptores. Entonces es una buena, buena YouTuber. Y en la tercera posición tenemos a Daniel Samper. Sí, este yo creo que es el más reconocido de todos. ¿Por qué? Porque a pesar de que su nombre también tiene fama, Daniel Samper, pues... Obvio que este man le pone mucha actitud a la vaina. Este man, en serio, que graba muy bien los videos, edita muy bien los videos. Es era o es columnista de la revista Semana. También es periodista y presentador. Entonces, este man tiene un buen logro en su carrera y una buena trayectoria. Y ahora cuenta con 200.000 suscriptores. Y es un muy buen YouTuber. Felicitaciones. Pero de equipo de fútbol nunca. Existe el caso de Samuel Moreno, por ejemplo. Que antes de ser un político del polo, era una señora muy decente de la ANAPO. Una señora a la que incluso llamaban con el alias de la doctora. Pero ya desde esa época Samuel era aficionado a millonarios. O aficionada, según se vea. Cosas de la ideología de género. El hecho es que siempre he sido del expreso rojo. Y atravesé décadas... Y en la primera posición, ¿quién lo iba a creer? Tenemos a un futbolista, sí. Tenemos a el ganador del premio Puskas 2015. Tenemos a Wendell Lira, gente. Sí, este futbolista que en el 2015 ganó el premio Puskas al mejor gol del 2015. Decidió abrir un canal de YouTube. Que cosa linda, cara. Muito, muito bonito. Muito, muito bonito, cara. Olha só, que cosa más linda. Está aquí a placa de 100 mil inscritos do canal. Mais no... O time está embalado, está fazendo sucesso por onde passa. E é o seguinte, o bagulho está louco. Já vamos acelerar logo para cima dos caras. Vamos atropelar. E está aí o time do nosso adversário. Niang, na frente. Baca, Sousa, Cross, Cavani, Coentrão, Varane, Auré e o goleiro Sacani ali. Que eu não lembro o nome dele. É jogo difícil. E ele é um futbolista. Aqui ele mostrou as imagens de seus goles e do gol que o consagrou como o premio Puskas. Bom dia, espero que lhes tenha gostado do vídeo. Estos foram os famosos que se convirtieron em youtubers. No olviden darle like, suscribirse, compartir este vídeo. Comentar aqui abajito cuales otros famosos se han convertido em youtubers. E no olviden de sorrirle a la vida. Feliz año, feliz navidad. E nos vemos hasta el próximo vídeo, gente. Adiós.